Prácticamente desde que empecé con el canal ya bastante tiempo, han sido muchísimas las personas que me han estado comentando por Twitter, por comentarios de videos por supuesto y mensajes que me han llegado sobre procesadores FM2. Se ve que muchos de ustedes todavía cuentan con estos procesadores y les gustaría ver si realmente vale la pena reciclar una máquina con estos procesadores, invertir en uno de estos o bueno, ver más o menos hasta dónde pueden llegar. Así que en este video lo que vamos a hacer será armar una máquina muy económica que ya les digo no va a ser de más de 120, 130 dólares que eso fue lo que me costó, que va a montar justamente una plataforma FM2 con un procesador de la serie de estos de los A10. Así que muchachos, sin más nada que decir, los invito a que se pongan cómodos y de corazón espero que este video les guste. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a mi canal, mi nombre es Guillermo, espero que todos ustedes estén fantásticamente bien, que estén, bueno, llevando ahí esto de la cuarentena, del encierro en las casas, que estén llevándolo de la mejor manera posible. Por mi parte, acá estoy intentando grabar a esta hora bastante tarde, pero acá en casa somos varios y a veces no es tan fácil grabar, pero bueno, acá estoy trayéndoles un nuevo video para ustedes. Antes de empezar directamente con las pruebas, les recuerdo que si el contenido de este canal les gusta, si son nuevos y todavía no están suscritos, pueden hacerlo, suscribirse, que bueno, es gratis y me están apoyando a que yo suba más videos más seguido. También les recuerdo que tengo Twitter y que me pueden seguir en Twitter que les dejo en la descripción para más contacto directo y ahí me mandan sus preguntas, sus setups, fotos, lo que sea, y estamos conversando que yo por ahí respondo todo lo que me envían y la verdad me la paso muy bien. Así que bueno muchachos, ahora sí, vamos a hablar un poco de estos procesadores de los A10 o de la serie A en general, estaban los A10, los A8, habían varias ganas de procesadores. Estos procesadores ya tienen bastante tiempo, pero en realidad son más modernos que los Phenom que ya vimos en los videos anteriores y bueno, puede sonar interesante ver qué se puede esperar de ellos y de hecho cuando uno los beso del papel no están tan tan mal, llegan a unas frecuencias bastante buenas. Este, en este caso, es el modelo A10, 6800K, que según lo que estuve viendo es ahí de los mejorcitos, después salieron unos más nuevos, incluso salieron unos que son para Socket AM4 y digo, hay varias generaciones, digo, hay bastantes modelos. Pero en este caso, este que tengo acá, me di cuenta que es uno de los mejorcitos, que es bastante bueno. Llega a una frecuencia turbo de 4,4 GHz en stock, así que está bastante bien, aunque sea una arquitectura bulldozer con un IPC no tan alto, o una arquitectura similar a los FX, que tal vez no son bulldozer, pero sí son similares a los FX en cuanto a IPC. Así que que vengan a stock a 4,4 GHz de frecuencia turbo para este modelo, yo creo que está bastante bien. Este procesador, además, por supuesto, es la plataforma FM2, de Socket FM2, que tiene un TDP de 100W, un TDP que es bastante elevado, porque además de procesador, esto tiene una tarjeta de video dedicada, una Radeon 8670D, si no estoy equivocado. Gráfica que en este video no vamos a analizar, sino que vamos a estar acompañando este procesador con una tarjeta de video dedicada. Más específicamente, con esta tarjeta gráfica muy buena, que los que me vieron en el directo de la otra vez ya la vieron en el adelanto, es una MSI Radeon HD7850 de 2 GB, es una tarjeta que es casi casi una GTX 1050, por ahí, un poquito menos potente, pero con un montón de años ya es una gráfica que, créanme muchachos, les adelanto y les spoileo, créanme que le va a poder sacar todo el jugo a este procesador. Así que yo creo que es un escenario bastante real, digo, hay mucha gente que me podría decir bueno, pero lo podés overclockear, lo podés meter en una tarjeta gráfica más potente, o hay modelos más potentes, yo entiendo, pero me parece a mí que la mayoría de las personas que tienen este tipo de procesadores y que usan este tipo de plataformas, no cuentan ni con una tarjeta de video muy potente, ni con una placa mother tampoco tan buena para hacerle overclocking. Así que por más que esto se pueda overclockear y por más que se pueda sacar quizá un mejor rendimiento, yo hoy me voy a seguir a hacer unas pruebas más realistas, o sea, de lo que ustedes podrían esperar. Así que esta gráfica, muchachos, créanme que es un buen equilibrio. Además, también les comento de paso que la máquina que estamos armando en este video es para un suscriptor, es una máquina muy económica que, como les digo, no supera los 130 dólares al cambio de hoy, o sea, es muy barata, es muy, muy, muy barata. Entonces incorpora este procesador con una placa mother MSI de soccer, por supuesto, FM2, con 8 GB de RAM a 1600 en dos canales, y además incorpora, entre otras cosas, esta tarjeta de gráficos. Creo que es un balance bastante correcto, como les digo, no es tampoco una super PC, super buena, pero para poder pasar el rato, para poder sobrellevar esta cuarentena, para poder jugar algunos juegos, creo que está bastante bien. Así que, muchachos, vamos a ver ahora qué es lo que puede hacer este procesador en modo stock. Como les digo, cuatro núcleos, cuatro hilos, que en realidad, como esto sigue el mismo criterio que los FX, en realidad son dos núcleos, que se dividen en dos núcleos, o sea, Windows lo detecta como dos núcleos, cuatro hilos, es más o menos como un Core i3 de los viejitos, a veces más potente, a veces menos potente, pero por ahí anda más o menos en potencia gruta este procesador. Así que vamos a ir ahora con algunas pruebas para que ya después ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Les vamos a mostrar rápidamente las especificaciones de la PC, para que ustedes vean que ya tengo todo armado, todo listo, en este caso me salté todo el proceso de armado, porque bueno, ya lo he hecho en otros videos, me interesa ver el rendimiento, ahí tienen el A10 6800K, este procesador llega a 4.4 GHz de frecuencia turbo, lo tenemos ahí totalmente en frecuencia stock, por supuesto con su 100W de TDP, acompañado como les decía hace un momento por esta fantástica Radeon HD 7850. Vámonos ya ahora sí muchachos a ver las pruebas de rendimiento. Empecé probando Counter Strike Global Offensive, el famoso CSGO, este juego ha cobrado bastante popularidad con esto que ha estado pasando, de hecho alcanzó un pico de jugadores histórico hace un par de días, así que la verdad valía la pena probarlo, porque es un juego que muchos quisieran jugar o que muchos jugarían con este tipo de ensambles. En este caso lo tengo en 1080p por supuesto, con gráficos medios, de manera de quitarle todo el estrés posible a la gráfica. Y como ven, el procesador sí se está usando prácticamente al máximo, digo, este juego requiere que por lo menos tengamos una potencia mono hilo aceptable para poder mantener unas FPS estables, y la verdad que el juego anda, diría yo, aceptable, entre las 50 FPS y 60 casi todo el rato. Algún que otro bajoncito a menos de eso, cuando están procesándose los jugadores y recién estás cargando el mapa, ahí baja un poco más por supuesto por tema del procesador, pero después cuando ya el mapa cargó, cuando ya están todos los jugadores en el mismo, ya está todo funcionando, el juego se desenvuelve de manera aceptable, incluso por momentos pasando las 100 FPS cuando no hay mucha acción en el escenario. Así que la verdad creo que es jugable, se puede disfrutar bastante bien, teniendo en cuenta que este es un procesador muy económico, y que bueno, y que nunca tuvo fama de ser muy rápido. Así que CSGO pasa la prueba, y bueno, yo creo que sí se puede jugar, aunque no sea una experiencia, por supuesto, óptima para un ámbito competitivo. Si ustedes quieren jugar CSGO competitivo a una burrada de FPS, esto no les sirve claramente, creo que no hace falta ni aclararlo. Pero bueno, para pasar el rato, yo creo que está bastante bien, y diría yo que pasa la prueba. Vámonos ahora a ver otro juego. Luego probamos Dota 2, este juego también es de los más populares que hay en Steam ahora mismo, es un MOBA, y como ustedes saben, yo siempre repito lo mismo en mi canal, es un juego que demanda más procesador de lo que aparenta. Este juego puede llegar a ser bastante exigente y un poco problemático si su computadora es viejita o si su hardware no es muy potente. En este caso lo tengo configurado por supuesto 1080p con todos los gráficos en medio y la calidad de renderizado al 100%, y debo decir que el procesador nos quedaba bastante justo, ¿no? Es la realidad. Por momentos el juego iba bien a unas 40-50 FPS, pero en las Teamfight las FPS ahí peinaban las 30, las 20 y tantas. Para un jugador asiduo que quiere jugar competitivo Dota 2, evidentemente este procesador se le va a quedar un poco corto, va a necesitar algo más potente, algo de por lo menos 4 núcleos físicos, o por lo menos quizá algún Core i3, pero más moderno, ¿no? Un Core i3 de sexta generación seguramente vaya mucho mejor de lo que le fue a este A10. No es tampoco totalmente injugable, obviamente, digo, se puede jugar cuando estamos en la línea, cuando estamos moviéndonos por el mapa, digo, no es tan tan malo, pero ya este juego sí que demanda bastante más que CSGO en lo que respecta al procesador, y si queremos tener unas FPS por encima de las 60 o ni que hablar las 100-120, este procesador se nos va a quedar bastante corto. Por supuesto que si bajamos los gráficos la experiencia va a ser idéntica, digo, no va a haber aumento de FPS bajándole la calidad de renderizado o quitándole carga a la gráfica, digo, va a ser lo mismo, porque el que se nos queda corto, ahí lo ven, como les decía antes de las pruebas, en las especificaciones del PC, la gráfica puede sacar todo el rendimiento del CPU y en este caso la gráfica está descansando mientras que el procesador ahí se está esforzando bastante, ¿no? Así que vamos a ver ahora qué pasa con un siguiente juego. El siguiente juego que decidí probar fue Tomb Raider y ahora les voy a explicar por qué probé este juego. Esta es la versión del 2013 y muchos podrán preguntarse, ¿pero qué haces probando un juego así de viejo, de tantos años? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, en realidad este juego estuvo gratis en Steam y la verdad es un juegazo, digo, aunque tenga ya un par de años, es un juegazo para todo aquel que no lo ha jugado o, bueno, no lo ha pirateado aún después de tantos años. Es posible que ya todos lo conozcan, pero este juego es un poco contemporáneo con el hardware de esta máquina, ¿no? Con la tarjeta gráfica y con el procesador. Y acá estamos viendo que al ser un juego que no es tan CPU demandante, que se puede correr con procesadores más viejitos, no, yo este juego lo he corrido con muchos procesadores, incluso con cores 2 duo, lo he corrido sin demasiado problema. Acá vemos cómo la experiencia es buena, ¿no? En general es buena, lo tengo en 1080p, con los gráficos en medio, algunas cosas en alto, digo, no ocupamos toda la VRAM, el procesador no va al máximo, aunque sí hace un leve cuello de botella, no va al máximo. Digo, la gráfica se está esforzando ya bastante más que en Dota y bastante más que en CSGO, digo, es un juego con una carga gráfica ya respetable, aunque sea viejo. Digo, si lo juegan al mínimo o en calidad baja, no pide casi, pero si lo quieren jugar ya en gráficos altos, ya empieza a tener una demanda gráfica más interesante, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, un escenario donde la gráfica sí se está esforzando casi al 100%, y el procesador ahí acompaña mejor que en Dota y en CSGO. Así que Tomb Raider, digo, un juego viejo, un juego que ya tiene sus años, pero que está muy bien optimizado para la época, digo, está bastante bien. Y si ustedes aprovecharon ahora para descargarlo, mientras que estuvo gratis en Steam, o si, bueno, no lo han jugado aún, la verdad, una opción muy recomendable y que en esta máquina corre estupendamente, diría yo, teniendo en cuenta el precio de esta PC. Vámonos ahora con un siguiente juego. Y otro juego que decidí probar fue Fortnite. Muchachos, este juego yo tampoco, ustedes me conocen, saben que no lo juego demasiado, no soy asiduo de los juegos shooter y menos los de este tipo, pero sí me parecía menester, fundamental ver cómo rendía esta máquina en un juego que posiblemente este suscriptor fuera a jugar. Un amigo de mi hermano, que bueno, entre los juegos que mi hermano juega está CSGO, Fortnite, y bueno, dije, bueno, vamos a probar CSGO, vamos a probar Fortnite, a ver cómo lo corre esta PC. Teniendo en cuenta que Fortnite ha tenido algunos cambios, ha tenido ahí algunos parches de rendimiento, ya no se puede jugar en DirectX 10 como antes, digo, es un poco más demandante, tiene ahí algunas cosas más nuevas que antes no tenía. Antes este juego se corría muy fácilmente, con gráficas de ultra gama baja o con gráficas super viejas, sin embargo, eso ahora cambió y este juego, a pesar de que no mejoró su calidad gráfica de manera sustancial que se pueda apreciar, sí pide un poco más que antes. El rendimiento diría yo que me pasa un poco lo que me pasa en CSGO, es aceptable, ustedes pueden jugar a este juego de manera estable entre las 45 y las 70 FPS, por ahí anda, diría yo que las 60 FPS es una cifra alcanzable y bastante estable, que se puede jugar, por supuesto, partidas casuales en gráficos competitivos sin problema, pero donde una vez más tenemos un cuello de botella importante de parte del CPU. En gráficos competitivos, en settings competitivos, esta gráfica es capaz de mover este juego estupendamente, sin embargo, el procesador es quien nos hace cuello de botella. Como les digo, la experiencia es buena, no es del todo nefasta, se puede jugar, de hecho, se ve que ahora acomodaron el tema del emparejamiento, porque me tocó gente que era muy bot, o directamente gente que eran bots, no me crean, todo claro, gente que era peor que yo, incluso que yo llegué a matar, así que creo que, digo, si yo pude matar gente en este juego que nunca jamás en la vida suelo jugar, o, bueno, en una computadora muy económica, digo, una persona que tenga más noción que yo en Fortnite y con una máquina como esta, seguramente pueda ahí llevarse sus buenas kills y tener un rato bastante, bastante ameno en este juego. Así que, muchachos, yo diría que Fortnite es jugable, yo diría que pasa la prueba, tiene algún que otro lagazo en zonas de alta demanda, pero en general es bastante jugable y, bueno, una experiencia, dentro de todo, divertida, ¿no? Yo me jugué una partidita completa y quedé ahí entre los últimos nueve, así que la verdad me fue bastante bien, digo, fue una partida donde pude jugar un rato largo, sin problemas, sin demasiado lag, por supuesto, repito una vez más, no es una experiencia óptima si quieren ser pro, si quieren tener una experiencia competitiva, pero bueno, creo que para alguien casual que juega de vez en cuando con los amigos, esto está muy bien, repito, teniendo en cuenta el precio económico del PC. Vámonos ahora con un último juego para ya después hablar de algunas conclusiones. En este caso, el último juego que decidí probar fue GTA V. Los que juegan GTA V sabrán que este juego, a pesar de tener un par de años, puede llegar a ser bastante problemático si su procesador no es del todo potente o es muy pero muy viejo. GTA V es un juego que está bien optimizado, pero a la vez no está tan bien optimizado. Es un juego que está bien optimizado porque se puede ejecutar con hardware realmente poco potente, sobre todo hablando de las tarjetas gráficas. Ustedes pueden jugar a este juego en gráficos mínimos y 720p con prácticamente cualquier tarjeta gráfica, incluso algunas gráficas integradas. No es un juego tan demandante en el apartado gráfico si ustedes quieren correrlo al mínimo. Ahora, en lo que respecta al procesador, sí, este juego puede llegar a ser bastante más demandante de lo que parece. En este caso, con todo configurado en medio y las texturas en alto, repito acá, la tarjeta gráfica es overkill al lado del procesador, la gráfica estaba ahí descansando. El juego andaba a unas 30 y pico FPS. Por momentos en zonas menos demandantes, ahí en las 40, 50, 60. Pero ya cuando llegamos al mundo abierto a lo que este juego realmente representa, el juego iba a unas 30 y tantas. A ver, no es una experiencia tampoco mala, ya que las consolas tipo PS4 o Xbox One tampoco lo corren así súper, súper estupendamente. Obviamente acá dejamos de lado todo lo que son mods, dejamos de lado todo lo que son cosas así que hacen que este juego se vea mejor. Esto es con la configuración original del juego, ¿no? Por supuesto. Y tenemos ahí unas FPS que van variando, ¿no? Entre las 30 y tantas, 40 y tantas, digo, es jugable, por supuesto que es jugable, pero repito lo que decía en todos los juegos anteriores. En general, la experiencia gamer de esta máquina tampoco es tan óptima, ¿no? Es una experiencia adecuada teniendo en cuenta lo barata que fue esta computadora. Así que no sé qué les parece a ustedes muchachos. Si ustedes tienen este procesador y juegan GTA V, ¿qué experiencia les dio? Tal vez a mí me faltó hacer algo, pero yo creo que el procesador estaba ahí trabajando en su máximo potencial, ahí a unos 70 grados. Así que bueno, creo que dentro de todo la experiencia fue regular, fue aceptable, aunque por supuesto mejorable con un procesador más potente. Muchachos, vámonos a ver así con unas conclusiones. Y bueno gente, acá lo tienen, el AMD A10 6800K. ¿Y qué quieren que les diga? Yo creo que el procesador sí sirve. Creo que el procesador, para sacarnos del apuro, en una máquina barata, porque recuerden el precio de estas máquinas que son súper económicas, creo que está bastante bien. A ver, tampoco es la mejor computadora que yo he armado por cien y pocos dólares. O sea, creo que si se trae todo de Ebay, el precio puede ser incluso mejor y se puede armar una máquina todavía mejor. Pero esto lo compré todo acá en Uruguay, donde los precios son más costosos. Y realmente conseguir, bueno, esta máquina que se puede jugar ahí a CSGO, se puede jugar Fortnite, se puede jugar por ahí GTA V, digo, ahí con algunos lagazos del CPU. Pero como vieron, como les adelanté antes muchachos, esta tarjeta gráfica le puede sacar todo el provecho al CPU. Y yo ya le dije, incluso al suscriptor le dije, mira, si tú en algún momento querés mejorar, cambia la plataforma y vas a tener un mejor rendimiento, aunque no cambies la gráfica. Así que, también estaba la opción de armar una plataforma 775, pero visto que la RAM es más lenta, visto que también tenemos algunos problemas para instalar algunos juegos, dije, bueno, tal, nos vamos a armar con esta plataforma que es un poco más reciente. Y bueno, de última van a haber menos problemas con el tema de las instrucciones. Pero bueno, creo que para jugar juegos de baja demanda tipo eSport, siempre o cuando no sea en un ámbito competitivo, el procesador sirve y todavía nos puede dar bastante horas de diversión. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago al final de los videos. ¿Realmente vale la pena invertir en una plataforma de cero con estos procesadores? Bueno, yo creo que depende mucho del mercado. Si ustedes lo consiguen muy, 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 muy baratos, como fue en este caso, podría ser teniendo en cuenta las limitaciones de este tipo de procesadores. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad de comprar, por ejemplo, un Core i5 de segunda generación o incluso Core i3 de cuarta de generación o tercera generación o algo así, yo creo que van a tener un resultado igual o mejor si compran un i5. Por ejemplo, va a ser mejor que lo que rinde este procesador, porque son cuatro núcleos reales, digo, y un IPC mejor. Y bueno, en realidad con una plataforma Core i5 o, bueno, por supuesto, ni que hablar Xeon o Core i7 correspondiente, vamos a tener mejor rendimiento. Pero bueno, si ustedes consiguen este procesador barato, yo creo que todavía pueden jugar a bastante cosa y hacer, por qué no, una PC muy económica. Así como muchachos, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado, les haya entretenido. No quise probar juegos pesados, o sea, yo sé que este procesador no puede correr Shadow 2 Beton Rider, no puede correr Battlefield V, no puede correr, por ejemplo, el último Carlos Dutti, no puede correr, por ejemplo, juegos como los haces en Creed. Simplemente no le da la potencia, es como un Core i3 de los viejos o incluso más lento, así que no le da la potencia, pero para juegos poco exigentes se puede sacar todavía un montón de horas de juego. Así que muchachos, hasta acá llegué. Gracias por clases hasta el final. Si el video les gustó, por favor suscríbanse para más contenido de este tipo que está por venir. También les digo que si ustedes tienen intención, sin obligación, por supuesto, en apoyar económicamente a este espacio, lo pueden hacer a través del botón de la membresía que está acá abajo también, que bueno, de esa manera ustedes a partir de 99 céntimos me están dando una ayuda. Muchachos, ahora sí, gracias por quedarse hasta el final. Un abrazo para todos los que me apoyan constantemente muchachos y yo me despido de todos ustedes y los veo a todos muy pronto. Hasta la próxima.